El fin de año. Es la hora pico de los deseos. Tengo una chica que tiró una moneda de una fuente y pide un casamiento sin lluvia. Está bien. Una moneda de un centavo. Bueno, lo que vale la intención. Concedido. Primero pide el deseo y después sopla o sopla y pide el deseo. Pestanía, sopla y de deseo. Rechazado. Salud, dinero y amor. Ah, no querés nada. Rojo. ¿Quién nace campeón? Decirle a lo del sistema que lo manda a milagros. No paran los que piden saber qué pasó con el que dijo que te amaban. ¿A mí? ¿A vos qué? ¿Qué? Hay un montón que me piden que le venga. ¿Que le venga a qué? Chico y chica, mismo deseo, mismo lugar. Eso es un brindis. ¿Qué pediste? Si te digo, no se cumple. Todavía no son las 12. A ver, arranquemos bien el año. Conseguido. Todos tenemos deseos. Pedilos con Cidra Real. Cidra Real. Pedí festejar.